Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches, un excelente 11 de mayo. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Sobre qué cambia realmente con la nueva propuesta del gobierno de Biden para migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Y para finalizar, algunos beneficiarios del Seguro Social cobrarán más y verán menos burocracia con estos nuevos cambios. Comenzamos. ¿Qué cambia realmente con la nueva propuesta del gobierno de Biden para migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos? 2. Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad para Estados Unidos. Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y a su vez que se aceleren las deportaciones. La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas, en específico para quienes puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional y pública. Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre. Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur desde las filas demócratas progresistas, se pide más atención y protección a los migrantes. La regla expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves. Así expone que se aplicará a condenados por delitos particularmente graves relacionados con terrorismo o que hayan participado en la persecución de otros. También incluye a aquellos para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos, quienes se consideran una amenaza pública. El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo. Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía y si solicitaba asilo, pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación. Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera que atienden los casos en su etapa más inicial podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos. En específico, eso se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama evaluación de miedo creíble y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera. Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Es aquí cuando entra esa evaluación de miedo creíble en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo. Hasta ahora, tras esa fase previa, el caso podía pasar a un agente de asilo y si era necesario, ante un tribunal de inmigración que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos. El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados. La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y en el camino, explicaron el departamento, se detiene y expulsa a quien tiene antecedentes. Ahora los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita. La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verán afectadas, pero dijo que era pequeña. En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo. Según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos. La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido, agregó. Más de 6.3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a Estados Unidos durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump como las de sus antecesores, Barack Obama y George Reb Bush. Si bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano. Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo. La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos. Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera. Entre otras noticias, algunos beneficiarios del Seguro Social cobrarán más y verán menos burocracia con estos nuevos cambios. Los cambios de la Administración del Seguro Social, que entrarán en vigor el 30 de septiembre, son un paso positivo en la dirección correcta, dijo una funcionaria. La Administración del Seguro Social está lista para implementar nuevas reglas que facilitarán el acceso a ciertos beneficios y aumentarán los pagos a algunos beneficiarios. Los nuevos cambios aplicarán a la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, que proporciona cheques de beneficios mensuales a más de 7 millones de estadounidenses. Estos beneficios son para personas mayores de 65 años en adelante o adultos y niños discapacitados o ciegos que tengan pocos o ningún ingreso o recursos. Ya sabemos que el pago de los beneficios disponibles para quienes reciben SSI son increíblemente bajos, señaló Lydia Brown, directora de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Discapacidad. No son tan altos como podrían ser para cubrir plenamente las necesidades que tiene la gente. El pago federal máximo mensual del SSI es actualmente de $943 dólares por persona elegible y $1,415 dólares por personas elegibles y su cónyuge elegible. Los cambios que entrarán en vigor el 30 de septiembre son un paso positivo en la dirección correcta, aseguró Brown. La agencia anunció el jueves una nueva regla para ampliar la definición de hogar con asistencia pública. Ahora se incluirán los hogares que reciben pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de SNAP y aquellos donde no todos los miembros reciben asistencia pública. Con el cambio, más personas pueden calificar para pagos del SSI. Los beneficiarios actuales pueden recibir pagos más altos y las personas que viven en hogares que reciben asistencia pública tendrán menos requisitos a la hora de llenar sus informes, según la Administración del Seguro Social. La política anterior requería que todos los miembros del hogar recibieran asistencia pública. Un hogar que reciba asistencia pública se definirá como aquel en el que haya un solicitante o beneficiario del SSI, así como al menos otro miembro que recibe una o más formas de pagos públicos suplementarios a los ingresos. Al simplificar nuestras políticas e incluir un programa adicional dirigido a familias de bajos ingresos como el SNAP, estamos eliminando barreras importantes para acceder al SSI, explicó el comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, en un comunicado. Estos cambios promueven una mayor equidad en nuestros programas. La definición de hogar con asistencia pública no se había actualizado en mucho tiempo. De acuerdo con Darcy Milhorn, directora de Seguridad Social y Políticas de Atención Médica de ARC, una organización sin fines de lucro que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, yo caracterizaría esto simplemente como una buena política y cambios de sentido común para actualizar esta definición, agregó Milhorn. De hecho, hay muchas formas en las que el SSI todavía funciona bajo reglas ideadas en la década de 1980, de acuerdo con Brown, del Instituto Nacional de Discapacidad. Y el programa de asistencia nutricional suplementaria es el primer beneficio público de su tipo que se ha agregado a la definición de hogar de asistencia pública desde ese entonces, según la Administración del Seguro Social. La Administración del Seguro Social también está trabajando para reajustar prácticas obsoletas a través de otras dos normas que entrarán en vigor el 30 de septiembre. Un cambio ampliará la política de subsidio de alquiler del SSI para que sea menos probable que una persona sea rechazada o reciba un monto menor en su mensualidad del SSI por tener algún descuento en su tarifa de alquiler u otra asistencia relacionada con este pago. Esa política, que ya estaba en vigor en siete estados, se aplicará a nivel nacional. Otro cambio hará que la Administración del Seguro Social ya no cuente la asistencia alimentaria como parte del apoyo que los beneficiarios reciben de otras fuentes y que pueden reducir los montos de sus beneficios del SSI. La Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de los recursos que reciben los beneficiarios del SSI a parte de sus beneficios federales, conocidos formalmente como ISM. El propósito del ISM es reducir los beneficios del SSI si un beneficiario recibe apoyo de familiares y amigos al tratarlo como un ingreso no derivado del trabajo, dijo Milburn. Ese apoyo puede reducir el beneficio mensual de un individuo hasta en un tercio, agregó Milburn, y debido a que la Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de esos datos cada mes, es mucho lo que la agencia debe monitorear, dijo. Cuando los cambios entran en vigor este otoño, los beneficiarios del SSI deberían notar que tienen menos papeleo que completar. Reciben pagos mensuales más precisos y enfrentan menos cargas administrativas, indicó Milburn. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Ramón Pérez 9228 y un saludo a Logan Brown 2190 y a Pennsylvania. Recuerden que si quieren estar mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyar, no se olviden de suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones. Hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!